Hola a todos, ya les soy Infer y bienvenidos a un nuevo vídeo, acaba de salir el tráiler, el primero de todos del nuevo DLC de Call of Duty Advanced Warfare Sobre lo que tengo entendido, este domingo van a sacar otra preview o algo extraño, de acuerdo, porque el DLC sale el martes que viene Y muchos me lo habéis dicho, bueno aparte de que también lo he puesto por Twitter y tal, de que queríais una reacción en 2.0 Así que aquí estoy, una reacción en 2.0 del tráiler, lo tenéis en la descripción también por si lo queréis ver vosotros y tal ¿Qué es lo que me espero de este nuevo DLC? De los zombies, más concretamente de los exo-zombies, pues me espero cosas buenas Espero que hayan corregido los errores que no me gustaron del primer DLC, del primer mapa outbreak, espero que lo hayan corregido todo Por mi parte, bueno, daréis la opinión personal cuando termine de ver el tráiler, estoy bastante excitado, la verdad quiero verlo ya Porque vamos a darle en 3, 2, 1, ya Vaya, quiero verlo ya, porque la verdad es que, eh Hostia, el cam... el cámara mal, este No sabes que este ya está aquí Encuatro nuevos mapas No sé si es el nombre de los mapas Eh, esos zombies, esos zombies Hostia, qué guapo, ¿no? El goliath ¿Eh? ¿Esto es de los zombies? ¿Esa escena de los zombies en la que salían? En la que salían con las tirolinas de esas Bueno, los mapas de multijugador, que a mí pues me importan más bien poquillo, aunque seguramente los probaré Los probaré aunque sea para ver los que tal están y tal, seguramente O sea, 100% seguro Climate Pues tenemos los mapas de multijugador De multijugador Hostia, qué guapo, ¿no? Esto Hola Chop, chop Vamos los exo-zombis ya, coño Quiero verlos ya Dame los exo-zombis Dame los exo-zombis Qué es para hoy Qué es para hoy Ponte Rushmore, muy bien Alienígenas en todos lados El nuevo arma, perfecto En verdad no sé si es el nuevo arma o qué Porque ya en el multijugador no estoy nada enterado Vale Ya vienen, ya vienen Ya viene Burger Town No, el arma, no Dame ya Burger Town No quiero ver el arma Ay, ay, ay Bueno, la nueva exo-habilidad Hostia, ¿la nueva exo-habilidad es esto? Ah, vale, entonces eso era la nueva exo-habilidad No era de zombies Está guapa esta nueva exo-habilidad Aloh, Ratchet and Clank Madre mía Aloh, Nightlight Aquí, exo-zombis infection Burger Town Vale, los personajes regresan Son los mismos personajes El nuevo arma Demasiadas cosas y demasiado rápido ¿Ya? Vale, habrá una presentación mundial Del trailer de exo-habilidad Exo-habilidad Aquí nos lo dicen Al final de la Call of Duty Championship Bueno, durante la final de Call of Duty Championship Esta Nos sacarán un trailer exclusivo De los exo-habilidad 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 Es este domingo, creo Así que hay que estar atentos Ya os dejaré el link por Twitter y tal Seguidme lo tenéis en la descripción Han aparecido muchas cosas Y de golpe Vale No me ha dado ni tiempo A ver lo que aparecía Haré un análisis Como hago siempre Con todos los trailers que sacan Haré un análisis De lo De zombies Entre comillas ¿De acuerdo? De exo-zombies Solamente de unos pequeños segunditos que salen Y os lo traeré Mañana si puedo Miércoles ¿De acuerdo? Lo haré hoy Entre hoy y mañana miércoles Y os lo traeré Pues aparte nada más De decirme que opináis sobre Este Nuevo mapa de exo-zombies A mi parecer Yo le voy a dar esperanza A los exo-zombies ¿De acuerdo? Voy a darle una pequeñita oportunidad Y a ver que tal están Confío en ellos Confío en que Pues pueden Hacerlo bien esta vez Y que pueden arreglar Las cosillas que han hecho mal Con el primer TLC Con Oddbrick Que a mi no me gustó mucho De verdad Y me lo compraré Me lo compraré Y a ver que tal Y dejadme por los comentarios Si queréis que haga directo Con Karol El martes cuando salga Con Karol Estando ella aquí ¿De acuerdo? No ella en su casa Y yo en mi casa No, sino los dos Estaremos en mi casa Y decidme si queréis que haga directo Con ella Si queréis que haga directo con ella Ya sabéis Reventadle el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.